Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video TechFamilia. Como bien sabemos raza, el mercado de los móviles, el mercado de los smartphones es bastante variado. Aunque es cierto que en este último año la escasez de los procesadores, la escasez de los chips, ya está empezando a ser de las suyas y se está empezando a notar esa falta de buenos procesadores en los smartphones, sobre todo en el mercado de la gama media. Por eso decidí hacer este video, familia, debido a que al parecer los smartphones del año 2021 están resultando ser mejores que los gama media actuales que están llegando este 2022. Tal cual, el día de hoy les traigo los mejores teléfonos gama alta, tanto viejitos como recientes, pero que además están en un muy buen precio. Decidí para este top colocar un rango de precios atractivos para teléfonos gama alta, desde los 7 mil pesos para el dispositivo más caro de la lista y hasta 4 mil pesos para el teléfono más barato. Así es, vamos a hablar de gamas altas, tan baratos que cuestan igual que teléfonos gama baja. ¡Que se armen los putazos! Y empecemos con el primero de ellos, un dispositivo muy potente que llegó en el año 2021. Hablamos del mismísimo Xiaomi 11T. Este teléfono posee una pantalla de tecnología AMOLED de 6.67 pulgadas a resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de 120 Hz, compatible con contenidos Dolby Vision y además soporta HDR10 Plus. La verdad, una pantalla muy decente. Además que en el apartado interno lo mueve el procesador Dimensity 1200 Ultra de MediaTek, un chip muy potente de 6 nanómetros, cuenta con 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de memoria interna UFS 3.1. Además que en el apartado de la parte trasera cuenta con una cámara principal de 108 megapíxeles, cuenta con un gran angular de 8 megapíxeles, con un lente telemacro de 5 megapíxeles y además este sensor tiene enfoque automático. En la batería contamos con 5000 mAh de autonomía y una carga rápida bastante buena de 67W. Además que el lector de huellas lo incluye en el lateral. El precio de este Xiaomi 11T actualmente ronda los 350 dólares, aproximadamente unos 7 mil pesos mexicanos al cambio. Un precio bastante atractivo para un teléfono con estas características. Y como resumen, en los apartados que este Xiaomi 11T destaca es en el apartado del procesador, de la batería, de la pantalla y de la cámara. Un dispositivo muy, muy completo, pero eso sí, también cabe recalcar, es uno de los más caros de la lista. Pero vayamos a hablar del siguiente teléfono de este top y aquí vamos a mencionar a un teléfono de Motorola, concretamente el Motorola G200, pero te contaré sus características. Por la pantalla contamos con un panel Max Vision de tecnología IPS LCD de 6.8 pulgadas a resolución Full HD Plus y con una tasa de refresco de 144 Hz, además compatible con HDR10 Plus. En el apartado interno lo mueve un procesador bastante potente de Qualcomm, concretamente el Snapdragon 888 Plus, un chip vaya ultra, ultra bestial simplemente abajo del Snapdragon 8 Gen 1. Cuenta con 8 GB de RAM de tecnología DDR5 y 128 de tecnología UFS 3.1. Por las cámaras traseras encontramos un lente principal de 108 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 13 megapíxeles y por último un lente macro de 2 megapíxeles. Además este lente macro hace la función de profundidad. En la batería contamos con 5000 mAh de autonomía y una carga rápida de 33 watts. Un teléfono bastante, bastante top de Motorola que cuando salió al mercado salió costando aproximadamente 10 mil pesos, unos 500 dólares. Pero actualmente este dispositivo lo podemos conseguir en las páginas como AliExpress en un increíble precio familia de 300 dólares. Aproximadamente 6 mil pesos mexicanos este dispositivo con estas características es bastante bueno. Los puntos donde destaca este Motorola G200 claramente es en la batería, 5000 mAh de autonomía. El segundo punto, el procesador, el mismísimo Snapdragon 888 Plus, una tremenda bestialidad de este chip. Y por último en la cámara, un sensor de 108 megapíxeles, que aunque los megapíxeles no dan la calidad concreta de la imagen, en este dispositivo sí que le sirve mucho. Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer. Y ahora vayamos a hablar del tercer teléfono de esta lista y aquí vamos a hablar de un dispositivo de Samsung, concretamente del Galaxy S10 Plus, un teléfono viejito pero bastante premium. En la pantalla encontramos un panel ligeramente curvo de 6.4 pulgadas de tecnología dinámica AMOLED a resolución Quad HD Plus. En el apartado interno lo mueve el procesador Exynos 9820, un chip bastante decente pero también existe una versión con Snapdragon 855. En dado caso que puedan conseguir esta versión sería todavía mejor. Lo mueven 8 y 12 GB de RAM con 128, 512 o hasta 1 TB de almacenamiento interno. Compatible con tarjetas microSD, claro está. En el sistema operativo este teléfono a pesar de ser viejito todavía se puede actualizar a Android 12 con la capa de personalización de Samsung One UI 4. En las cámaras traseras este teléfono sigue siendo una tremenda joya. Tenemos un lente principal de 16 megapíxeles, tenemos un gran angular con estabilización óptica de 12 megapíxeles y por último un lente telefoto también con estabilización óptica de 12 megapíxeles. Un ajuste bastante, bastante bueno. Además que en la batería tenemos 4100 mAh de autonomía con carga inalámbrica y carga inversa. El teléfono cuenta con lector de huellas bajo pantalla y tiene certificación IP68. Como podemos ver este Galaxy S10 Plus es bastante bueno y muy muy premium familia. Se puede conseguir actualmente en un rango de precio de los 350 dólares. Hablamos por ahí de unos 6500 a 7000 pesos mexicanos en nuestro mercado. Un precio bastante atractivo para un teléfono de Samsung con estas especificaciones. Y las particularidades, los aspectos, los apartados donde destaca este Galaxy S10 Plus es en la pantalla, en la cámara y sobre todo en esa calidad de construcción en lo premium que es este dispositivo. Así que si están pensando o están buscando un teléfono de Samsung económico, no duden en echarle un ojito a este dispositivo. Y ahora vamos a hablar del siguiente telefonazo de esta lista y ya toca el turno de un teléfono más reciente. Concretamente un teléfono de Realme, el Realme GT Neo 2. Este teléfono cuenta con una pantalla de tecnología AMOLED de 6.62 pulgadas a resolución Full HD Plus y concretamente una tasa de refresco de 120 Hz. En el apartado interno lo mueve el procesador Snapdragon 870, el mismo chip que ya incluye el Poco F3. Ya vimos la potencia bruta de este chip y es bastante bueno. También incluye 8 o 12 GB de RAM de tecnología DDR5 o 128 con 256 GB de tecnología UFS 3.1 en el almacenamiento interno. Por las cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, un lente macro de 2 megapíxeles y por la parte frontal un lente de 16 megapíxeles. Además que en la batería tenemos 5000 mAh de autonomía con una carga rápida de 65 watts. Vaya, muy pero muy top. El teléfono también cuenta con lector de huellas en pantalla y altavoces estéreo. Como podemos ver familia, este Realme GT Neo 2 es bastante bastante decente. Es este mismo teléfono el que tiene la versión con Dragon Ball Z. Y actualmente este dispositivo se puede conseguir en un rango de precio de unos 310 dólares. Aproximadamente por ahí unos 6200 pesos mexicanos. Un teléfono bastante top con características de gama alta. Este precio es básicamente una tremenda ganga. Y los puntos destacables de este Realme GT Neo 2 pues son particularmente 3. Que uno es la pantalla, una pantalla AMOLED a 120 Hz es muy buena. Además que incluye el procesador Snapdragon 870 que ya con esto tenemos una combinación de un teléfono gama alta. Y por último la batería. 4500 mAh con 65 watts de carga rápida. Es una carga rápida muy pero muy decente. Y estoy de acuerdo con Bolainas. Y ahora pasaremos a hablar de otro dispositivo igual de interesante. El mismísimo Poco F3. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas de tecnología AMOLED con 120 Hz. Sin embargo en el apartado interior lo mueve un procesador más potente. Concretamente el Snapdragon 870. Lo acompañan 6 y 8 GB de RAM DDR5. Y 128 con 256 GB UFS 3.1 de almacenamiento interno. Cuenta con 4500 mAh de batería y una carga rápida de 33 watts. En el ajuste de la cámara cuenta con el sensor principal de 48 megapíxeles. Un gran angular de 8 megapíxeles. Y por último un lente telemacro de 5 megapíxeles. Este Poco F3 también es compatible con sonido estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res y triple micrófono. Compatible también con redes 5G, refrigeración líquida y el lector de huellas en el lateral. El precio de este dispositivo es de aproximadamente 300 dólares. Unos 6.000 a 6.200 pesos mexicanos en nuestro país. Si se atreven también a comprarlos en tiendas externas, tiendas globales lo podemos encontrar todavía más barato. Pero bueno, yo considero que ya 300 dólares, 6.000 pesos mexicanos ya es un precio muy atractivo. Los puntos más destacables de este Poco F3 sin duda son dos. El apartado de la pantalla que es AMOLED a 120 Hz y en el apartado del procesador Snapdragon 870. Sin duda un teléfono bastante potente y que lo convierte en un dispositivo excelente para consumir multimedia. No encuentro fallas en su lógica. Y vamos a hablar del siguiente dispositivo y aquí seguimos con la marca Realme. Concretamente el Realme GT. Recientemente ya he hablado de forma individual de este dispositivo. Pero lo tengo que poner en este top por su increíble potencia y su increíble precio. Empezamos por la pantalla. Cuenta con un panel de 6.4 pulgadas de tecnología AMOLED. También a 120 Hz de resolución Full HD+. Por las cámaras traseras tenemos 64 megapíxeles para el lente principal. Un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro. En la batería tenemos 4500 mAh y una carga rápida de 65 watts. Además que este teléfono es actualizable a Android 12 con la capa de personalización más reciente de Realme. Realme Wii 3.0. Este teléfono es compatible con redes 5G. Tiene el lector de huellas en pantalla y cuenta con jack de audífonos. Es decir 3.5 milímetros. La verdad un teléfono muy top. Muy premium con un acabado tipo piel que le da una elegancia muy muy chula y deportiva al mismo tiempo. Pero la característica más top de este teléfono sin duda es el procesador. Ya que incluye el mismísimo Snapdragon 888. Uno de los procesadores más potentes que tiene Qualcomm actualmente. El precio de este dispositivo ronda los 310 dólares. Unos 6200 pesos mexicanos en las páginas en línea como AliExpress. Aunque si lo quieren comprar en nuestro país obviamente va a ser un poquito más caro. Por ahí de unos 350 dólares. Sin embargo si deciden comprar este Realme GT en AliExpress. Lo van a encontrar mucho mejor que cualquier teléfono gama media. Hablando de precio y también de potencia. Y hasta el momento hemos mencionado ya varios teléfonos Android. Pero también como me lo han pedido muchos de ustedes en los comentarios. Que también hable de dispositivos Apple. Y en esta ocasión les voy a recomendar un teléfono de Apple. Un iPhone que es bastante bueno, que es muy potente, que es de gama alta y que al día de hoy tiene un precio de un teléfono gama media de Android. Y este es el mismísimo iPhone X o también mal llamado iPhone X. Por la pantalla contamos con un panel OLED de 6.8 pulgadas de tecnología Super Retina Full HD. Cuenta con el procesador chip A11 Bionic con arquitectura de 64 nanómetros. Tiene 3 GB de RAM con versiones de 64 o 256 GB de memoria interna. En el apartado del software este dispositivo salió con iOS 11. Y aunque salió ya hace varios años, sinceramente no ha quedado desactualizado. Y este teléfono todavía va a recibir la actualización de iOS 16 de Apple. Que es la nueva versión que justamente fue lanzada el día de ayer y que trae varias novedades. Por lo que en actualización este dispositivo todavía no queda obsoleto. Por el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal gran angular de 12 megapíxeles. Y un lente teleobjetivo también de 12 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Este teléfono también puede grabar a 4K a 24, 30 o 60 FPS. Cuenta con Face ID, resistencia IP67 y 2716 mAh de autonomía. Que vaya, nos va a rendir quizá para un día bastante justo. Cuando salió este iPhone X salió costando aproximadamente 1.200 dólares, unos 24 a 25 mil pesos mexicanos. Pero actualmente ha caído de precio y lo podemos conseguir en un rango de precio de 300 a 350 dólares familia. De unos 6.500 a 7 mil pesos mexicanos. Sin duda, en esta lista, el teléfono de Apple más barato, más potente y que todavía sigue siendo una excelente opción de compra por si no queremos gastar mucho dinero y tener aún así un dispositivo de Apple. Los puntos positivos de este iPhone X sin duda es que tenemos una buena pantalla familia, un panel bastante decente todavía hoy en día. Punto número 2, el procesador que sumado al software iOS de Apple le dan un rendimiento bastante decente. Y por último, el precio. El tercer apartado muy atractivo de este dispositivo es que podemos conseguir este teléfono de Apple a un precio muy económico. ¡Sustos que dan gusto! Y ahora familia, hemos llegado al segundo puesto de este top. Sinceramente ya perdí la cuenta de cuántos dispositivos hemos hablado en este video. Pero aquí vamos a hablar de un teléfono del G, concretamente el mismísimo, el G8. He recomendado este teléfono innumerables veces, pero pasemos a hablar de él en esta ocasión. Contamos con una pantalla de 6.1 pulgadas de tecnología OLED Full Vision en este dispositivo. Recordemos que la pantalla es a resolución 2K, la verdad un panel bastante bastante decente. En el apartado interno nos encontramos con el procesador Snapdragon 855, un procesador gama alta que aunque actualmente ya no es de los más potentes, sigue dando un buen rendimiento. Cuenta con una batería de 3500 mAh y carga rápida Quick Charge 3.0 de 18W. Tiene memoria interna de 6GB de RAM con 128GB. En el apartado de la cámara sigue siendo una tremenda bestialidad. Tenemos 16 megapíxeles para el lente principal, 12 megapíxeles para un lente ultra gran angular. La verdad un ajuste de cámaras que sacan fotografías muy muy buenas todavía hoy en día, superando a cualquier gama media. Si hablamos del sistema operativo y las actualizaciones, aquí es un punto muy importante a valorar, porque tendremos hasta Android 11 en este teléfono. Recordemos que el G prometió 3 años de actualizaciones y este dispositivo en este año 2022 llegaría a su última actualización, por lo que aquí si tendremos un teléfono pues bueno que ya no se seguirá actualizando. Aunque si, seguirá recibiendo parches de seguridad. Además cuenta con reconocimiento facial, tiene lector de huellas, tiene certificación IP68, cuenta con Hi-Fact Quad DAC de LG, que es para mejorar la calidad de audio. Y por último cuenta con Hair Motion, que es una tecnología para controlar el teléfono a base de gestos. Pero hablemos del precio, que aquí es el punto más más atractivo de este smartphone. Actualmente podemos conseguir este LG G8 ThinQ en un precio de ganguísima, 200 dólares familia, aproximadamente 4 mil pesos mexicanos. Todavía más barato que un teléfono gama baja o quizá al mismo precio que un teléfono gama baja, podemos conseguir este excelente gama premium antiguo. Los puntos destacables de este teléfono sin duda es lo premium que es este dispositivo, vaya la calidad de materiales. Punto número 2, la pantalla, tenemos un panel a resolución 2K de muy buena tecnología y buena calidad de imagen. Y tercero, las cámaras, tenemos un apartado fotográfico que es una tremenda joya. Así que podríamos decir que al día de hoy, el mejor teléfono por el rango de precio de 200 dólares, no la pienses más, y es este el G8. Pero ahora sí familia, hemos llegado al puesto número 1 de esta lista y aquí no podría ser menos. Ya poniéndonos al lado de un LG G8, ¿qué otro teléfono con cualidades muy top y a este precio podríamos encontrar? Pues quizá su hermano que llega un poco mejorado, el mismísimo LG V50. Y como primer puesto he decidido colocar a este dispositivo, ya que cuenta con una pantalla de tecnología OLED de 6.4 pulgadas, también a resolución 2K. Lo mueve el mismo procesador Snapdragon 855 con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Pero este teléfono viene mejorado en el apartado de la cámara y en el apartado del video. Por lo que tenemos 12 megapíxeles para el lente principal, un sensor ultra gran angular de 16 megapíxeles y por último un lente teleobjetivo de 12 megapíxeles con su nóptico 2X. En la batería tenemos más autonomía con 4000 mAh y además una carga rápida de 18 a 25 watts, aunque esto es variable. Cabe decir que depende del cargador, este dispositivo puede cargar a 18 o hasta 25 watts, además que tiene resistencia contra el agua y el polvo, es decir IP68. Como podemos ver este teléfono es bastante bastante premium en la gran mayoría de apartados familia. Y si lo que queremos es tener un teléfono gama alta sin gastar mucho dinero y ya nos pusimos al lado de un LG G8, pues lo mejor es ir por un LG V50, que este dispositivo llega mejorado todavía al LG G8 y con un precio muy pero muy similar de solo 250 dólares. 5000 pesos mexicanos familia, mucho más barato que un teléfono gama media. Similar a un precio de un teléfono gama baja, nos estaríamos llevando un dispositivo con cualidades de smartphone gama premium. Por eso les digo que he decidido poner este teléfono en el primer puesto. A eso se le llama estrategia. Y pues bueno familia, espero que este video les haya gustado mucho, pero sobre todo les haya ayudado más. Les haya ayudado a conocer esta gama enorme de smartphones que hablamos en este video. Considero que para eso estamos aquí, para traerles, para mostrarles estos smartphones que son tremendas gangas, tremendas joyas, pero que para el último ustedes decidan que es lo que más les interesa de acuerdo a sus necesidades. Les mando un saludo. Yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. Bye.